Hola amigos, soy Juan Sotomayor, alcalde de Callao, en el Perú, claro. Yo quiero decirte a Marisa Ávila que queremos que tú ganes, que todos votemos en Patterson por ella, por el 1B, por Marisa Ávila para Patterson. Estamos seguros que votaremos todos en Patterson, peruanos, por una peruana, por Marisa Ávila, el 1B. Adelante Marisa, vamos Perú, te apoya.